Hola amigos yo voy a enseñarles como sacar una pet bueno nos vamos este video mas nada lo hago porque me da cuenta que como casi no hay videos de como sacar montura, no montura, pet por eso espero que les ayude corre un poco lento ah no la verdad no recuerdo muy bien pero por aqui se hace la misión miren aqui esta aqui baja ah creo que a el le pide la misión, yo ya no puedo porque ya la hice, le va a dar un spirit catcher o algo asi se llama, bajan y aqui se hace la misión, cada vez que van a matar un lobo, ya que le queda poquita de sangre lo usan y asi les va a estar dando, tienen que juntar 10 almas por ejemplo si quieren juntar mas, mas como les dire ah quieren agarrar otra mascota, hablan con el pero para eso ocupan otro espíritu y aqui le preguntan por ejemplo quieren el trol te pide 30 30 espíritus para conseguir los espíritus lo que deben de hacer es no, para conseguir el spirit catcher tienen que hablar con el lo pueden crear ustedes mismos te piden una esmeralda una rubi un zafir una topaz y eso lo puedes ir a comprar mas luego en otro video les dire bueno esto ha sido todo espero y les haya servido ayuda